Música Queridos televidentes del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y el objetivo de este programa es hacer de sus vidas y familias un pedacito de cielo. Creo firmemente que para todo problema humano existe una solución si confiamos en Dios. El tema de hoy es fortalecer el apego seguro en los niños a través de la lactancia materna. El apego es una necesidad básica del ser humano. Todos los niños necesitan apego con su madre y o padres. Y valga esta aclaración importante porque muy frecuentemente escuchamos decir cuidado que el niño no se acostumbra a los brazos, no lo cojas mucho, déjalo en la cuna, déjalo que llore para que desarrolle sus pulmones o no le des el seno a cada rato, si no, no te va a dejar hacer nada. Por lo cual, permítame orientarle y decirle que es una necesidad vital para un niño el sentir estar cerca del pecho o en los brazos de su madre. Darle el seno, atender sus llantos, consolarlo, tenerlo en los brazos. Y hay que hacerlo cuando el niño realmente lo está requiriendo porque eso va a fortalecer emocionalmente a este bebé y creará en él un apego seguro. También conozca usted que existen dos tipos de apego. Uno funcional, el que acabo de explicar, y uno disfuncional, conocido como apego inseguro, en el cual el niño siente la necesidad de ser consolado o nutrido, pero a la vez que lo desea, lo rechaza. Esto ocurre en los niños y niñas entre 3, 4 y 5 años de edad que fueron abandonados, rechazados o maltratados o pasaron mucho tiempo en centros de adopción. Por ese motivo, usted como madre tiene la oportunidad de lograr ese apego seguro en sus hijos atendiéndolo, consolándole, cantándole, meciendo al niño en sus brazos y especialmente en la etapa de la lactancia materna, porque así el bebé crea su primera relación amorosa exitosa, básica en el desarrollo emocional de todo ser humano. El contacto con la madre permite a los bebés pasar de una relación emocional o psicológica a una relación fisiológica. Y aclaro esto, el bebé está en el útero, sale y se lo coloca en el pecho a la madre. Y de ahí esta madre debe calmar su hambre. Pero decimos, por eso es que decimos, pasa de una relación psicológica a una fisiológica. En la medida que el recién nacido siente que su madre calma sus necesidades a través del pecho de la leche materna. En esta misma relación se dan las bases de la personalidad. Y vemos que si se lo hace de una forma tranquila, segura, gratificante, seguro que se va a dar en una forma también emocional muy fortalecida y va a redundar en el desarrollo de la personalidad del niño y del adulto. Por eso, apéguese a su niño lo más que pueda, atiéndalo, agárrelo, porque ¿qué ocurre? Me ocurre a mí como madre que cuando ya crecen los hijos uno dice, ay, quisiera que vuelva a ser chiquito para que sea solo mío, mío, mío. Así que hoy en nuestro programa Karina en Casa, junto con la doctora Danica Verduga, nos vamos a enfocar en la lactancia materna, para que usted genere un ambiente facilitador para el éxito de esta primera relación. Pues va a permitir al bebé tener ese contacto con su madre y lo va a hacer de una forma amorosa. Y es por eso que es necesario que hoy usted se enfoque en este tema de la lactancia materna que es ideal tanto en el aspecto emocional y nutricional. Ya que hay tantas creencias, mitos y opiniones sobre este tema y muchas mujeres, sin embargo, dicen, estoy muy convencida, le voy a dar el seno a mi hijo. En cambio, otras tienen miedo o han presenciado frustración en otras mujeres de no poderlo hacer y deciden fácilmente y al final cogen el biberón. Pues hoy nuestra invitada, la doctora Danica Verduga, ella se especializa en lactancia materna y les va a asesorar. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes senos pequeños y no te sale suficiente leche? O tienes problemas con el pezón, hay dolores, ardor, malas leches o ausencia de la misma. Y algo que me dejó sorprendida positivamente cuando escuché por primera vez la doctora Danica Verduga fue que ella dijo, para tener leche materna se necesitan tres cosas, la mama, sangre y estímulo. Pues con eso toda mujer puede tener leche materna. Así que con ella nos vamos a ver en el próximo bloque. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar, nos vamos a un corte y ya regresamos con la doctora Danica Verduga. Estamos en nuestro segundo bloque de Karina en Casa y estoy con la doctora Danica. Danica Verduga, ella es especialista en lactancia materna. Doctora Danica, qué gusto tenerle a nuestro programa, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme al público, a las mamitas, probablemente madres embarazaditas, madres que están en sus primeros días de lactancia, son los momentos más delicados de este calibraje tan importante entre madre e hijo y pues es el momento propicio para hablar de esto. Sí, Danica, tenemos en este momento algunas televidentes y amigas que están con sus bebés recién nacidos y muchas de ellas me cuentan que les duele mucho los pezones, que se les inflama, les duele la espalda, que los niños lloran. Bueno, toda esta situación cuando son madres primerizas y no saben y necesitan orientación. Entonces, por eso estoy tan emocionada que usted esté aquí con todos estos implementos para que nos explique y nos oriente qué podemos hacer las madres en todas estas situaciones, en estos mitos que hablamos en el primer bloque. Bueno, un tema muy importante respecto a los primeros días de lactancia es que la mayoría de las madres, por un desconocimiento de la técnica, desconocen cómo dar de lactar eficientemente. Es por eso que vienen problemas como el dolor, como la percepción de baja producción de leche y principalmente el dolor se da porque la lactancia, a diferencia de lo que nos han enseñado siempre, no es un hecho instintivo, no es algo que nace mi bebé y ya yo sé cómo lograrlo. Es una habilidad adquirida. Y esta habilidad antiguamente se pasaba de generación en generación, cosa que hemos perdido por la industria multimillonaria de la fórmula que casi casi que nos impide desarrollarnos como madres de manera plena. Nos han enseñado que se lacta desde el pezón y el pezón en verdad no interviene para nada con el acto de amamantar. Cuando yo voy a las casas o estoy en las consultas online o en hospitales, lo primero que me dicen las mamás es que no sabe cómo tengo los pezones. Yo siempre les digo, es que me da igual, yo no los conozco y ya sé que son perfectos porque todos los pezones y todas las mamás están hechas para dar de lactar. Claro, es que dicen eso porque por lo general se daña, o sea, se agrietan y a veces hasta sangra. Totalmente. Y uno se desespera porque dice, no me sale el hecho, o si esa sangre o ese roce lo voy a lastimar a mi hijo y él me va a lastimar más. Claro. Bueno, un bebé que lacta con mala técnica causa muchísimo daño. El bebé no debe lactar del pezón. Incluso yo tengo mamitas que tienen pezones planos, o incluso umbilicados, es decir, metiditos. Hay otros que son con base ancha, hay otros que son muy pequeños, muy pequeños entre comillas porque realmente no existe el pezón inadecuado para lactar. ¿Por qué pensamos que el bebé lacta del pezón? Porque estamos acostumbrados a estos implementos, que son los biberones, que pues su forma recrea mucho un pezón. Pero realmente el niño no debe comer del pezón. Si come el pezón, hay tres cosas que están equivocadas. Primero, el bebé no está recibiendo suficiente cantidad de leche, es decir, termina cansándose antes de llenarse. Segunda repercusión, como no se drena eficientemente la mama, no voy a desencadenar los procesos hormonales por los que la producción de leche se va a dar, es decir, voy a tener una baja producción de leche. Y tercero, y no menos importante, el dolor de la madre. Una lactancia con dolor, pues no deberían ir en la misma frase. Lactancia y dolor son totalmente incompatibles. Para que un niño no haga doler y que se alimente eficientemente, no debe agarrar el pezón, sino que debe agarrar la oriola. La oriola, como que agarre el seno. Exacto. Yo no le digo a una madre, dale pezón, yo le digo dale pecho. Es mucho pecho el que debe entrar en la boca del bebé. Usted dijo algo que me encantó, que se cansa el niño y no come, sino correcto. Yo he visto algunas madres que vienen a mi consulta, que han tenido que traer a su bebé en ciertas ocasiones, y el bebé está lactando y es como que hace, y se duerme, y después se levanta a seguir tomando el seno. Es porque se cansó, entonces no lo está haciendo bien. Depende, depende. Esto es muy frecuente en los primeros días, sobre todo del posparto. Hacia los tres primeros meses, el niño todavía está aprendiendo. Recordemos que no solo lo aprende la madre, también lo aprende el niño, que es nuevo en la vida, y está aprendiendo a alimentarse de una manera que antes nunca había experimentado. Entonces, sí. Y cuando son primerizas, por ejemplo, yo tengo el caso de algunas familias, algunos familiares y algunas amigas que se casaron el año pasado y ya están con sus bebés, y el seno de ellas es pequeño. Entonces, algo que escucha en la familia también, he escuchado en la familia, en mis amistades, pacientes, es que tengo el seno muy pequeño y por eso no me sale leche. Y por más que trato, tomo cuáquer, la gente dice, toma cuáquer, toma esto para que te salga leche. ¿A qué se debe? ¿Qué se puede hacer? No, el tamaño de los pechos no interviene para nada en la producción o en la capacidad de producir leche. Tanto las mamas más grandes como las más pequeñas tienen glándulas mamarias. Las glándulas mamarias están en la profundidad de la mama, no otorgan volumen al pecho. Es decir, la que tiene los pechos más grandes o más pequeños, igual tiene glándulas mamarias. Ese tamaño está dado nada más por un tema de distribución grasa, genética, ¿no? ¿Quién acumula más grasa ahí? Dependiendo de cómo estaba mi familia más o menos genéticamente distribuida esa grasa. Sí, pero las glándulas mamarias las tenemos absolutamente todas y eso no le va a dar volumen. Así que hasta las más chiquititas son capaces de haber de lactar. ¿Qué hacemos para que salga leche? Porque esa es la pregunta del millón. Las madres, las abuelas nos dicen, toma leche tal, toma cuáquer o toma la agüita de ni sé qué. Tiene tantas cosas, tantos mitos que hay, pero usted me encantó esa primera vez que la entrevistamos que decía para que una madre tenga leche en los senos se necesita la mama, sangre y una buena estimulación. Eso a mí se me ha quedado grabado completamente. Todas las mujeres somos capaces de producir leche incluso para gemelos, trillizos, incluso la alimentación al pecho en comunidad. Era algo que era bastante común. Antropológicamente hablando, eso es lo normal en nuestra especie. Entonces todas las madres producimos leche. Necesitamos primero estímulo. Estímulo correcto, no un estímulo doloroso. Quien da de lactar con dolor difícilmente va a producir suficiente leche. Segundo, autoconfianza. Porque la madre que entra derrotada a la lactancia por desconocimiento, por mitos, porque se pasó de generación en generación en vez de la técnica adecuada, más bien se ha perpetuado creencias de que la lactancia es dolorosa, de que es difícil, de que es sacrificada, de que la madre casi casi que es una esclava del bebé. Y tercero, pues el apoyo primero de la sociedad, del sistema de salud con el que lucho muchísimo. ¿Sí? Y de la familia. Sin apoyo esto no se logra. Todas las madres tienen seno y tienen sangre. Entonces, ¿cómo les enseñamos a que estimulen la mamá para que salga suficiente leche cuando, por ejemplo, en mi caso, yo tengo poquitos senos y cuando di a luz a mi niña, a mi Ana Karina, yo sufrí por eso. Entonces, yo veo estas cosas de aquí y yo me acuerdo que ya me compré y ya era que me hacía, yo lloraba, a veces no me salió leche, mi amor, y me desesperaba. Y hasta que ya pasaron como 7, 8 meses, y yo dije, bueno, por lo menos le dían a Karina 8 meses de lactar y eso fue para mí una satisfacción. Cuando venía de ver a mi madre, que nos había dado lactado 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, para mí fue como entre media satisfacción, pero dije, peor es nada. La satisfacción debe estar, cada gota cuenta, ¿sí? Pues, hay algunas situaciones que nos dificultan la lactancia, pero el tiempo que fue, fue maravilloso seguramente y trajo muchos beneficios. Estos aparatitos, como los extractores de lactancia, los extractores de leche materna, pues son inventos relativamente modernos, que no son tan necesarios, basta con mis manos. Ahora, que si tenemos la ayuda de uno de estos, maravilloso. Pero, en los primeros días... ¿Cómo hacemos con las manos? Ajá, ¿cómo hacemos con las manos? Primero, ninguna mujer en la fase del universo va a producir leche materna los primeros 3 a 5 días. Todas producen una secreción que se llama calostro. El calostro es un líquido viscoso, espeso. El bebé se esfuerza mucho por sacarlo y este esfuerzo no es en vano. Este esfuerzo significa que el bebé va a tener una estimulación motora, sensitiva, neurológica. Todo esto tiene su razón de ser. Entonces, este calostro, que se secreta más o menos en cantidades entre 5 y 7 mililitros por toma, es suficiente. Atrás de esa idea errada de que el niño por lo menos una onza o dos onzas, es que ni usted ni ninguna madre iba a ser capaz de producir en una primera toma una onza. 5 ml, las primeras gotas, son más que suficientes. Porque hay que recordar que el estómago de un recién nacido es mínimo. Y cuando en el hospital o por desesperación pensamos que lo que le está faltando es leche ante cualquier llanto, porque hemos relacionado llanto con hambre y no siempre es así, comenzamos a dar grandes cantidades de leche, leche de fórmula, leche de tarro, una onza. Por supuesto que el bebé lo puede tomar, me dicen muchas madres, pero igual se lo tomó. O sea, hambre tenía. Sí, efectivamente, así como en el adulto, el niño tiene un estómago que es un órgano distensible. Yo puedo distender innecesariamente a mi bebé y le creo una nueva capacidad gástrica que no ha sido natural, que ha sido impuesta. Entonces, claro, el niño recibe más leche, más leche. Y como la producción de leche materna y la capacidad gástrica de mi bebé deben crecer a la par, si yo aumento la capacidad gástrica de mi bebé y no logro completar eso con leche materna, sino con fórmula, esta brecha se vuelve muy amplia y ahí es cuando se acaban muchísimas lactancias. Entonces, los primeros tres días, calostro es más que suficiente, la técnica debe ser la adecuada, es decir, presentar la mamá hacia arriba, esperar que el niño abra la boca, una vez que abre la boca es el niño el que va a mí, no la madre al niño, que las encuentro a muchas luchando por el tema, ¿no? O sea, al niño lo traigo al seno. Correcto. Al niño lo pongo aquí y lo tengo ahí sostenido para que el niño vaya agarrando y agarrando, agarrando. Primero es la posición. El niño debe estar con la oreja, el hombro y la cadera en línea recta. Yo encuentro muchas madres así con el niño virado, porque nos hemos acostumbrado a ver esto, ¿no? Un biberón que viene desde el techo. Cuando el pecho materno viene de acá. Ya, entonces tomar leche así es muy complicado. El niño va todo hacia la madre. Entre menos ropa tengamos dificultando este contacto piel con piel, más difícil. Ok. Doctora Verduga, nos vamos a un corte. Tenemos que irnos al corte. Ya regresamos. Usted que nos está viendo, invite a sus amigas a ver este lindo programa, porque está muy, muy interesante. Soy Karina González de Cucalón, estoy con la doctora Danica Verduga. Ya regresamos. Estamos en nuestro tercer bloque de Karina en Casa y estoy con nuestra invitada, la doctora Danica Verduga, que es experta en lactancia materna. Estamos hablando de cómo ayudar a las madres para que puedan producir suficiente leche, cómo vencer esos mitos de que si le doy o no le doy. Doctora Verduga, le digo Danica, doctora Verduga. Ahora que ya aprendimos de cómo posicionar al bebé, cómo hacemos con las manos, qué movimiento hacemos, qué fricción para que comience a fluir la leche o para que se produzca la leche. Sí. Una vez al niño posicionado, yo tengo que buscar facilidad de mi cuerpo. Yo soy muy hábil con mis manos, más no soy muy hábil con mis brazos. Es decir, esta posición que siempre vemos a las madres dando de lactar, no está mal, no es incorrecta, se llama la posición acunado, pero yo no lo encuentro tan fácil en los primeros días. Entonces yo hago una posición que se llama acunado cruzado, cambio de brazo y lo sitúo en su nuca y esta mano agarra el pecho. Entonces yo tengo habilidad en las dos partes que se mueven, en cabeza, en nuca, porque cabeza no se toca, al niño le molesta mucho y en mama. Lo agarra en la nuca, no en la cabeza. Sí. Entonces, yo nunca voy a presentar mi pecho como lo haría con un biberón. Es decir, recto, siempre de lado, siempre hacia arriba. Esta es la forma para dar el pecho. Entonces me dicen, ¿cómo le voy a poner el pezón hacia el ojo? Pues sí, esta es la forma correcta. Si yo uso mi mano a manera de una C y llevo el pecho hacia arriba y se lo presento hacia la nariz, todos esos estímulos olfativos va a hacer que el niño abra la boca. De C, de C abre la boca. Entonces abre la boca y al momento en que abre la boca yo voy a enganchar la parte inferior de mi pecho, lo engancho y con la mano que tenía en la nuca lo traigo hacia mí. No es la madre que lucha, muy recta y además que en las pacientes que están cesariadas esto se complica. Claro, es doloroso. Entonces, niño totalmente desnudo, idealmente sería durante la primera hora, dos horas del posparto. La Organización Panamericana de la Salud recomienda retrasar toda intervención en el recién nacido como pesaje o tallaje en la primera hora. El niño va a pesar exactamente lo mismo una hora después y no interferimos en este proceso tan importante. Entonces el niño tiene que salir y directo va al pecho. Directamente al pecho, sin importar que sea cesárea. Eso no es impedimento. En las cesáreas respetadas que yo atiendo mucho, pues hacemos el tema del apego. Yo tuve cesárea y el doctor que me atendió exactamente, Ana Karina, salió, escuché su llanto e inmediatamente me la pusieron en el pecho. Para mí. Claro, ahora hacen el apego precoz, dicen, pero no es un apego precoz oportuno. Es decir, esto de presentarme a mi bebé para darle el besito para la foto, esto no es un apego oportuno. Estamos hablando de un contacto íntimo de la piel con la piel de la madre. Entonces traemos el niño, nunca la madre se agacha. No me agacho sino que lo traigo. Y también algo importante es que cuando escuché a mi hija llorar las primeras horas, me acuerdo en ese día que la llevaron otra vez en la noche a la habitación, yo lo que hice fue ponérmela en el pecho, me acuerdo, y con ella dormí. Y el papá hizo teniéndome que no me caiga, no se me caiga la niña. Y eso la consolaba inmediatamente. Hay un mito que dice, déjalo llorar porque si no se malacostumbra en los brazos. Y a mí realmente eso no me gusta. Doctora Danica, ¿qué le recomendamos a esas madres que son primerizas? Que si es que me duele la espalda, ya no puedo más llorar cada rato. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, me parece muy importante que la madre esté cómoda, que la salud materna es tan importante como la del bebé. Definitivamente nosotros tenemos que criar en tribu. En tribu es en familia. Entonces sí que nos van a ayudar y sí que va a intervenir mucho, por ejemplo, el padre, las abuelitas, la amiga, en estos procesos tan difíciles de que la mamá está todavía medio incómoda con este nuevo acontecimiento tan sublime. Pero la madre debería tener todo su enfoque en el bebé. Entonces ningún niño manipula, ningún niño es capricho lo que pedir el pecho. El pecho no es simplemente un lugar para comer. El pecho brinda consuelo, brinda estímulo, brinda incluso bacterias positivas a su organismo que necesita el bebé para poder tener una digestión adecuada. Entonces el colecho, que es algo que se practicaba muchísimo, hace apenas 150 años cada niño tiene su cuarto, su dormitorio. Antiguamente eso era lo lógico. Entonces me dicen muchas madres, es que me está usando solo para consolarse, no para comer. O me está usando de chupón. Error, porque el niño no te usa de chupón, te usa de madre. Eso es una necesidad biológica. El apego no es un capricho, es parte de la evolución humana. Es como yo me relaciono con el mundo. Mi primera relación exitosa debe ser con la madre. Y la madre debe que acunarlo, atenderlo, consolarlo, nutrirlo. Y en esa relación es que vamos fortaleciendo la parte emocional y el desarrollo. Y si a la par se está beneficiando nutricionalmente de este apego, pues qué maravilla. Entonces no tenemos que ver el reloj, ¿no? Ay, que comió cada tres horas o que ya acaba de pedir. No vemos el reloj, vemos las necesidades de mi hijo. Yo no veo el tiempo, yo veo a mi hijo. ¿Qué me está pidiendo? Muy bien. Doctora Danica Verduga, hay otro tema también sobre la leche. Cuando las madres dicen, bueno, ahora estoy trabajando. Antes había que ir al trabajo y el niño se quedaba en casa y se sacaban la leche. Ahora igual está el teletrabajo, igual se tiene que sacar la leche. Hay una persona que está asistiendo al niño cuando la madre está trabajando. Esa leche, ¿cuánto tiempo puede durar en la refrigeradora o al aire libre? Por ejemplo, en la mesa, que a veces se olvidan de guardar la leche. ¿Hay un tiempo de expiración? Sí, correcto. Este es un hecho polémico y controvertido. Todavía no se ponen muy de acuerdo todas las entidades médicas, pero a breves rasgos, una leche al ambiente, siempre tapada, siempre tapada, porque como todo fluido biológico, pues coge bacterias con mucha facilidad. Si lo das al ambiente, dicen la mayoría de las academias que te dura hasta seis horas. Cosa que yo no recomiendo a mis pacientes, porque la leche no solo se arruina por el calor o por la luz, sino también por la humedad. Y al menos en Guayaquil estamos en un ambiente muy húmedo. Entonces yo lo mantengo máximo dos horas fuera, en refrigeración hasta 48 horas. Y en congelación depende, de tres a seis meses. ¿Por qué tan amplio este tiempo? Porque dependiendo del uso que yo le dé a mi congelador. Si es un congelador que yo soy que abro y cierro, una casa donde viven 15 personas, pues probablemente dure menos, porque estos cambios de temperatura sí que la afectan. Las extracciones pueden darse durante la jornada laboral, la ley nos ampara. Y no me hace falta tener un dispositivo muy complicado. El mejor extractor de leche materna son las manos. Ahora, hablando en este momento, me acuerdo un poco de la desnutrición, que se habla mucho de las estadísticas que tenemos en Ecuador de desnutrición y crónica. Un niño cuando nace, ¿hasta qué edad es necesario que tome solamente la leche materna? Y con eso quedarnos tranquilos de que va a estar bien alimentado. Porque hay madres que dicen, no, ya empieza a darle la fórmula porque el niño necesita recuperarse. O ya a una edad determinada comienza a darle la comidita, las papillas. ¿Qué usted nos recomienda? Hay que recordar dos cosas. Primero, la industria de la fórmula gasta millones de dólares y cientos de estudios. Y años y años y científicos trabajando para crear un producto que se parezca en la mejor medida a la leche materna. No es la leche materna la que debe parecerse a la fórmula. Es la fórmula que intenta parecerse a la leche materna. Y ojo, que cumple su trabajo bastante bien, pero jamás llegarán a ser lo mismo. Y otro tema es que el bebé a partir de los seis meses ya comienza la alimentación complementaria, que como su nombre lo indica es un complemento. No es que mi hijo ya está grande y ahora sí tiene que comer su carne, su pollo y su pescado. Es que el sistema digestivo, renal y hepático de mi bebé ya tolera peor comida. Es decir, la leche materna es la comida premium. O sea, peor comida es todo lo que le dé fuera de la leche materna. Sí. Entonces, lactancia materna exclusiva, exclusiva y sin agua y sin ningún aderezo, leche materna exclusiva hasta los seis primeros meses. A partir de los seis meses comienza el niño a aprender a comer, no a comer. Esto que se me acaba el plato no tiene sentido. Mientras el niño siga tomando leche materna, tiene nutrición de sobra. Y a partir del año más o menos es cuando comienza la comida a cobrar cierto protagonismo mayor a la leche materna. Sin embargo, la leche materna sigue siendo alimenticia hasta el fin de los tiempos. Yo tengo una anécdota. En mi familia éramos tres hermanos y bueno, yo soy la número siete. Entonces, yo vi seis hermanas y hermanos cómo se alimentaban con la leche materna. Entonces, en la casa en cierto punto era divertido ver a mis hermanitas chiquitas cuando mi mami ya tenían tres, cuatro años y mi mami se ponía aquel ají, que la sábila para que mis hermanas dejaran el seno porque seguían prendidas. ¿Hay un límite de edad? ¿Es necesario o importante o bueno que los niños si tienen tres, cuatro, cinco, seis años sigan tomando el seno? ¿O no es permitido? Claro que es permitido. Todos los bebitos, bueno y los niños porque la lactancia no está circunscrita solo a bebés. Los niños que así la madre lo desee. Es una decisión muy personal. Es una decisión que solo la podrá entender una madre y que no esté forzada por estigmas sociales. Cuando una madre es realmente honesta consigo misma es cuando sabe cuándo es el momento de destetar. Hasta que ella lo quiera. Siempre es nutritiva. Una madre que produce leche de un niño de cinco años y le hacemos estudios, esa leche es altamente nutritiva. ¡Wow! Pero cuando la madre ya ha decidido que cumplió su ciclo y que llegó el momento del destete, tenemos procesos naturales y procesos muy respetuosos de la emocionalidad. Yo le cuento estas anécdotas porque realmente era muy divertido. Yo tenía una hermanita que se llama Grace. Es que a ella sí que le costó dejar el seno de mi mami. Cuatro años ya mi mami tenía otro hijo y ella quería compartir el seno. Mi mami decía, no, ya no, ya tú estás grande y era tan hermoso. Ahora sobre ese tema, bueno, mi mami porque tuvo hijos seguidos, pero una madre que tiene su hijo y ya tiene cuatro años, yo he escuchado decir a otras mujeres, ya no le des el seno porque esa leche no es buena, esa leche ya no tiene nutrientes. Totalmente falso. Pues a muchos profesionales de la salud les gusta decir que la leche se convierte en agua. Realmente esto no es biológica, bioquímica o físicamente posible. Si la leche se convierte en algo, yo siempre lo digo, se convertirá en mantequilla, pero ahí cada vez tiene más calorías. A medida que el niño crece, es más calórica, porque a medida que el niño crece, come más otros nutrientes y su volumen se reduce. Entonces se concentra en todos sus nutrientes. Perfecto. Miren esta sabiduría de la doctora Tánica Verduga, así que con toda la información que tiene hoy, es excelente. Si usted tiene un niño que ya tiene cuatro años y él quiere todavía seguir tomando el seno, pues no le va a causar ningún problema psicológico, se lo digo como terapeuta, lo he estudiado. Y la doctora Tánica Verduga nos está diciendo que esa leche igual es nutritiva. Así que el día que usted se destetar, ¿cómo se dice? Destetar. ¿De? Destetar. Destetar. En ese momento ya vea la forma amorosa para que su niño se desprenda del seno. Que busca un acompañamiento especializado. Muy bien. Sí, yo no solo me dedico a la lactancia, sino también a la alimentación complementaria y también a los destetes. La doctora Tánica Verduga también va a las casas a enseñar a las madres cómo hacer este proceso de forma tan fácil y amorosa. Así que la puede contactar, la puede llamar. ¿A qué número de teléfono Tánica? Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba DRA Dánica Verduga y en mi teléfono celular el 0985-310678. Ahora en mayo tengo talleres de lactancia online, grupales, por si alguien se anima. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Dánica Verduga. Realmente ha sido muy hermoso esta entrevista, el poder conversar sobre este tema. Yo me lleno de emoción. Creo que todo el programa ha estado con la sonrisa flor de piel porque es algo que me apasiona. Que Dios la bendiga y muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Gracias, gracias a ustedes. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar. No se olvide de sintonizar nuestro programa Karina en Casa cada lunes y viernes por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerde, todos podemos hacer de nuestra familia un pedacito de cielo. Gracias, gracias. Gracias, gracias.